Hola, soy Vicky de Tati Deco y hoy vengo a enseñarte algo que me preguntaban un montón y merecía vídeo, lo tenía que hacer. Es cómo actualizar el software de las máquinas Brother. En este caso les voy a mostrar cómo se actualiza una BP 1530 que estuvo viniendo con un par de inconvenientes que había personas que ponían una matriz y no se las leía, les decía como que la memoria estaba llena. Eso se soluciona actualizando el software. Nada, preguntas va, preguntas vienen, una de las cosas que más me preguntaba últimamente digo listo tengo que hacer un vídeo para que quede en el canal de youtube y todas puedan ver cómo se actualizan las máquinas Brother. Lo primero que vamos a hacer es vamos a la página de Brother, en la descripción del vídeo está el link para que para quien quiera entrar, si no van directamente y buscan la página de Brother en su país y van a poner acá el número de máquina que ustedes tengan el modelo. En mi caso vamos a actualizar la BP 1530 L y ponemos buscar. En este link que yo les dejo acá, el que yo les dejo es para Brother Latinoamérica, pero si están fuera de Latinoamérica van a buscar su país o región dentro de la página para que lo puedan encontrar. Se nos abre esta pestaña que dice descargas y lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo automáticamente acá nos muestra que me encontró como que mi computadora es una Windows y tiene un Windows 10. Eso lo detecta automáticamente en la página. Entonces ponemos ok, si no, si no les detectó lo que ustedes tienen lo pueden cambiar. Acá dice bueno Windows 10 en español y acá donde dice actualización de software, apretamos ahí y nos va a aparecer un par de los pasos a seguir. Dice los pasos a seguir para efectuar la descarga son los siguientes. Acá donde dicen tenemos que leer cuál es la última versión que es la versión 1.6. Yo ya les mostré en la máquina recién donde se ve que ustedes donde se fijan cuál es la última versión que tiene su máquina y ahí por eso como la mía está desactualizada venimos a buscar la última versión que es la 1.6. La que tiene mi máquina es la 1.3. Entonces lo que vamos a hacer es bajamos acá donde dice antes de descargar lea las notas de descarga, despliegan acá si las quieren leer y si no, si estamos de acuerdo apretamos aquí en el botón azul y se nos empieza a descargar automáticamente aquí en el margen izquierdo a mí se me descargó en descargas, fíjense a la carpeta donde va a parar sus descargas, ahí es donde baja el archivo y lo que tenemos que tener es un pendrive vacío, que no tenga absolutamente nada. Lo que pueden hacer si ustedes tienen un pendrive que utilizan todo el tiempo, bajan todo lo que tiene el pendrive a la compu y colocan vacía en el pendrive y una vez que el pendrive está vacío, ahí van a colocar el archivo que se descargó en el pendrive. Entonces ahí se me abrió mi pendrive, ven que está la carpeta vacía y lo que voy a hacer es voy a descargas y aquí tengo descargado que es este el archivo, vamos a cortarlo y vamos a ir a usb, la unidad de usb que está vacía y lo vamos a pegar control c, control v o botón derecho, apretamos botón derecho y ponemos cortar, ven que lo tenemos acá y cuando llegamos acá el pendrive, botón derecho, pegar. Bueno, acá yo ya tengo el archivo que yo voy a necesitar para ir a la abordadora descargado. Bueno, prendemos la máquina y sin bastidor, sin nada y lo que vamos a ir es a la hojita del menú, aquí y vamos a ir pasando todas las pantallas tenemos que ir hasta la 10, en realidad puedo ir hacia atrás. Estoy en la hoja 10 y en la hoja 10 me dice que la última versión disponible es la 1.3, es la versión que yo tengo actualmente en la abordadora. A ver, ven que si voy unas máquinas más atrás, acá está. La versión en la página 7 veo que la versión es la 1.3 y recién nosotros cuando entramos a la página nos dijo que tenemos la 1.6 actualmente. Entonces lo que vamos a hacer es, volvemos a la pantalla inicial, vamos a apagar la máquina y vamos a colocar el pendrive con la máquina apagada y voy a apretar. Cuando aprieto el interruptor de prender la máquina que lo pasamos a encendido, tengo que tener apretado el botón de la palanca del pie de máquina. ¿Está? Entonces aprieto el botón y prendo la máquina, mantengo apretado y automáticamente me aparece. Pulse, pulse, cargar después de conectar el dispositivo USB que contiene el archivo de actualización. Yo mantuve apretado todo el tiempo este botón en el momento que prendí la máquina y me apareció este cartel. Vamos a poner cargar y ahí está guardando el archivo en mi bordadora. Ven que acá dice 0%, ahí va subiendo el porcentaje hasta que se carga completa. Bueno, como vemos esto puede demorar unos minutos. Hay algunas máquinas que tardan menos, otras más, no se asusten, dura un ratito, hasta que llegue a 100 y una vez que llegue a 100 vamos a ver que se actualizó a la versión 1.6. Ahí está, 99, ya terminamos. Bien, ahora dice actualización terminada. Una vez que terminó vamos a apagar la máquina, vamos a quitar el pendrive, vamos a volver a prender la máquina. Perfecto, ahí se nos prende la máquina. Recuerden no tener puesto ningún bastidor cuando hacen esto y vamos a ir a corroborar que tenga la última versión. Ahí está, 1.6 es la última versión de software de esta máquina. Bueno, de la misma manera que les mostré recién con una BP, cómo se actualiza el software, les voy a mostrar cómo se actualiza con una PR. Vamos a ir primero a corroborar acá en la hojita de menú. Vamos a ir a la última pantalla y nos vamos a ver, perdón, en la pantalla número 6, vamos a ver que tenemos la versión 1.4, 1.40 y yo recién me fijé en la página de Brother y tengo el 1.42, por ende tengo que actualizarla. Lo que vamos a hacer es, vamos a apagar la máquina, vamos a colocar el pendrive, como les mostré en la máquina anterior y vamos a apretar el botón de encendido teniendo presionado el botón de enhebrado automático. Vamos a presionar el botón de enhebrado automático y vamos a prender la máquina. No suelto el botón, lo sigo teniendo apretado. Y ahí se me va a aparecer el signo de USB. Vamos a apretarlo y vamos a cargar el archivo. Al igual que en las bordadoras BP, puede demorar unos minutos en el cual descarga todo el archivo completo. Recuerden, por favor, que en el pendrive solo debe estar el archivo de actualización. No debe haber nada más, porque la máquina debe leer solamente lo que contiene el pendrive. Si nosotros tenemos algún otro archivo en el pendrive, puede ser que no funcione. No puede ser, no. No funciona. Solamente tenemos que tener la actualización que descargamos de la página de Brother en el pendrive. Recuerden vaciarlo antes de hacer esto. Lo que sí, tengan en cuenta que pueden verlo y decir, no se me actualizan nada. No veo novedades. Sí. Internamente hay cosas que se actualizan. Entonces, es necesario tenerlas actualizadas. Por eso es necesario que hagan estas actualizaciones. Todas las bordadoras se actualizan. Todas. Desde la primera hasta la última. Tenemos las líneas PE, las líneas BP, las líneas PR. Todas se actualizan. Así que las NB también tengan en cuenta de buscarlo en la página de la manera que lo hice yo. Pongan el modelo que ustedes tengan y de esa manera se buscan la última actualización y se fijan si en su bordadora también necesitan la actualización. De la misma manera que vimos con las demás, vamos a actualizar la BP 2150. Vamos a corroborar. Yo recién me fijé en la pantalla cuando, en la máquina, cuando lo pasé al pendrive del archivo, que está la 5 y yo ya bastante antiguo tengo el software. Así que lo que voy a hacer es cerramos, apagamos la máquina, colocamos el pendrive y voy a prender la máquina manteniendo apretado el botón de enhebrado automático. Ahí está, nos aparece el signo USB porque nosotros lo tenemos en el pendrive. Si ya te hubiese conectado una computadora, hubiese apretado el otro botón. Pongo cargar y ahí se nos va a cargar al igual que con las otras máquinas, se nos va a actualizar el software. Todas las máquinas son distintas, así que si tienen alguna duda o tienen alguna máquina que yo no mostré de estas tres, lo que hacen es fijarse en la página de Brother que les dice el paso a paso de qué botón tienen que mantener presionado a la hora de prender la máquina. Bueno, espero que este vídeo les haya servido porque la verdad que tener las máquinas actualizadas es súper importante. Y si ustedes tienen alguna duda o algo específico como esto que les puedo mostrar en un videíto corto de la máquina o algo de qué necesitan de las bordadoras, me escriben abajo en los comentarios, así sé sobre qué hacer más videítos. Muchas gracias y les mando un beso. ¡Gracias!